Hola amigos, ¿cómo están? ¿Sí saben quién soy? Sí, ya me conocen. Soy el pastor Danny de la Iglesia del Centro MX. Somos una luz desde el corazón de la Ciudad de México. ¡Sí, señor! Bienvenidos a nuestra reunión de Intercesores Online hoy, 28 de febrero del año 2023. ¡Comenzamos! ¿Y saben cómo comenzamos? Claro que sí, dando alabanzas a nuestro Dios. Por eso tomamos el Salmo capítulo 8, versículo número 111, que dice de la siguiente manera. ¡Oh, Señor, Señor nuestro! Tu majestuoso nombre llena la tierra. Tu gloria es más alta que los cielos. Oramos alabando y glorificando a nuestro Dios. Te invito para que juntos oremos a nuestro Dios. Amado Dios, te dirigimos nuestras alabanzas, acciones de gracias y ruegos. Te pedimos que nos escuches, que atiendas a cada uno de tus hijos. En los momentos de dificultad siempre te buscamos, te adoramos y levantamos nuestras manos ante ti. Siempre nos acercamos ante tu presencia en alabanza y adoración. Oramos siempre a ti y encontramos ayuda. Muchas veces desfallecemos, nos inunda el llanto, pero siempre. Tú llegas a tiempo para fortalecernos. Y secas nuestras lágrimas. Cuando el dolor no nos deja dormir, tú haces que llegue el amanecer y nos das nuevas bendiciones cada día. Gloria sea tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios. Señor, gracias. Gracias por tus bendiciones. Ahora nos toca seguir orando por las misiones. Dice la palabra de Dios que la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Libro de los Salmos, capítulo número 24, versículo número 1. Estamos orando por la obra misionera, especialmente por aquellos países que son hostiles y hay restricciones para la iglesia. Hoy quiero invitarlos para que oremos por este país de Bahrein. Lo que significa seguir a Cristo en Bahrein. Fíjense nada más. Los cristianos convertidos del Islam a menudo pierden su trabajo y estatus social. Y muchos son rechazados por sus familias. ¡Qué horror! Sin embargo, algunos todavía se reúnen para adorar a Dios en secreto. ¿Pueden creerlo? Esto está pasando hoy en día en el mundo, especialmente en este país de Bahrein. Tenemos algunas petición. Tenemos algunas peticiones para orar. Quiero invitarlos que nos unamos en oración, en intercesión, por estas peticiones del país de Bahrein. ¿Qué les parece si oramos? Oremos por Ahamed, que perdió su familia y enfrenta discriminación en el trabajo debido a su fe. Señor, ponemos en tus manos a Amamed. Tú sabes la situación por la que está pasando. Es un seguidor tuyo. Es tu hijo. Cúbrelo con la sangre de Jesús. Cuídalo y ayúdale, Señor, a vivir en la fe. Oramos, Señor, a vivir en la fe. Porque los creyentes perseguidos continúen, Señor, encontrando la bendición, la fortaleza en Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes. Bendice, Señor, a nuestros hermanos, a las iglesias, a los pastores, a los líderes, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, porque aquellos que están distribuyendo la palabra sean guiados a los que están buscando a Dios y pueda ser de una manera más efectiva el trabajo que están realizando en la distribución de Biblias. Finalmente, oramos, porque tú des ánimo y fortaleza a las mujeres cristianas, las mujeres que se han convertido a Jesús y que tienen que adorarte, Señor, en secreto. Bendícelas con sus hijos, bendícelas con sus hijos, sus familias, sus entornos. Bendice, bendice, pues, a las mujeres cristianas de Bahrein. Ponemos este país en tus manos y rogamos, Señor, que tú te rebeles aún al gobierno en el nombre de Jesús. Te lo pedimos y a ti, Señor, damos la honra, la gloria. Aleluya, Señor El alabanza Nombre de Jesús Rogamos por la obra misionera En todo el mundo, Señor Te pedimos por los grupos étnicos No alcanzados Por los obreros de las misiones En todo el mundo Por los sordos que son el grupo Menos alcanzados, Señor También rogamos por la plantación De nuevas iglesias Amén, amén, gloria a Dios Por el cumplimiento Oh, sí, Señor De la gran comisión Por la unidad de la iglesia En todo el mundo Te damos muchas gracias Por los ministerios De terminando la obra Terminando la tarea Bendice y anima A unirse a este esfuerzo En oración A más y más cristianos Alrededor del mundo, Señor Ayuda, por favor Aquellos que están trabajando En la traducción de la Biblia En el nombre de Jesús Propeles todo lo necesario Para su trabajo Pedimos por todos estos grupos étnicos Que escuchen el Evangelio Y que se puedan plantar Iglesias en los grupos Donde hay por lo menos mil personas En el nombre de Jesús Te pedimos todo esto, Señor Amén Amén, Señor Gracias A ti la honra A ti la gloria A ti La alabanza Mis amados hermanos Seguimos En nuestro tiempo de intercesión Y tenemos varias peticiones Por favor Lean conmigo Este Salmo 18 Los versículos 1 y 2 Te amo, Señor Tú eres mi fuerza El Señor es mi roca Mi fortaleza Y mi salvador Mi Dios es mi roca En quien encuentro protección Él es mi escudo El poder que me salva Y mi lugar seguro Amados hermanos Por favor Sigan enviando Sus peticiones De oración Para que juntos Podamos estar Dando la gloria Al Señor Y podamos Juntos Glorificar Al Señor A través De estas peticiones Señor Rogamos Por la familia Montoya García Que tú los fortalezcas Ante la partida De nuestra hermana Evita García Te pedimos Por algunos hermanos Y algunas personas Que están pasando Por situaciones Difíciles De enfermedad Que están pasando Por problemas económicos O quizás familiares Nuestra hermana Carmen García Da gracias a Dios Por Román Que salió muy bien De su operación Pero nos pide Oración Por José Alfredo Campos García Que es su hijo A quien ponemos En las manos De Dios Y lo bendecimos También rogamos Por Cristian Y por Denise Por nuestra hermana Carmelita Por Blanca Estela Ocampo García Te damos Gracias Por lo que estás Haciendo en la vida De cada una De estas personas Y esperamos Que tu Señor Siga sobrando Poderosamente Sobre sus vidas Nuestra hermana Pati De allá De Querétaro Nos pide oración Por Héctor Saúl Cruz Brito Y este problema Que trae en sus polmones Oramos Señor Y pedimos Que tú obres Poderosamente Sobre la vida De Saúl Que tu gracia Que tu misericordia Lo acompañen Señor Y puedas sanarlo Señor Que tú puedas Fortalecer Su vida Señor Sus pulmones Tú los limpies Tú los restaures Tú los sanes Señor Bendice A nuestro hermano Saúl También rogamos Por Pati Por Sergio De Que son sus hijos De nuestra hermana Pati Señor Por Laurita Por Paola Por Lulú Rodríguez Señor Sabemos Que tú eres Poderoso Para obrar En sus vidas Y las bendecimos En esta hora En el nombre De Que es Sobre todo Nombre En el nombre De Jesucristo El Señor De señores El Rey De reyes El Sanador El Todopoderoso Señor Te damos Gracias Por todas Las cosas Gracias Por la salud De mi mamá Marta Barranco Y Señor Ponemos en tus manos También a mi papá A Guadalupe Velásquez Ponemos en tus manos A nuestra hermana Alma Montoya Que tú restaures Su salud Al cien por ciento Señor Gracias Gracias Te damos Señor Por Jair Por lo que Ha pasado Esta semana Señor Y que tú Lo trajiste Con bien A la casa Sigue bendiciéndolo Señor En su salud A mi nieta Yocelyn La pongo en tus manos Para que tú obres Te damos Muchas gracias Por nuestra hermana Rebe Por su bebé Por Carlito Señor Por nuestra familia Bendícelos Los felicitamos En tu nombre Señor Te damos gracias Por lo que Has hecho Con nuestra hermana Leti También Señor Que salió bien De su cirugía Te rogamos Te rogamos De seguir De seguir llevando La palabra Y por la iglesia Alimentándose Alimentándose con Dios Señor Bendícelos Ayúdalos Y que tu gracia Y tu misericordia Los acompañe Señor Ponemos en tus manos A las familias De la iglesia Del centro MX Bendecimos Bendecimos en tu nombre Cada hogar Cada familia De la iglesia Del centro Gracias Por lo que Estás haciendo En nuestra iglesia Gracias Gracias por tus bendiciones Derramadas Gracias Señor Porque tú Nos has llevado Al corazón De la ciudad De México Para ser una luz Que alumbre Con el evangelio Bendice A nuestra iglesia Derrama De tu espíritu Santo Trae un Avivamiento Al corazón A la vida De cada uno De mis hermanos De la iglesia Del centro Ayúdalos En sus problemas Ayúdalos Señor Provee Todo lo necesario Para su hogar Para la familia Señor Bendícelos Gracias 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 Porque tú Estás con nosotros Ponemos En tus manos A nuestros amigos Y familiares Que no te conocen Danos La oportunidad De compartir La palabra Con ellos Gracias Señor Porque Sabemos Que tú Nos acompañas Todos los días Que tú Estás con nosotros Dándonos De tu bendición De tu gracia Y de tu misericordia Bendice Nuestros trabajos Bendice Señor Y prosperanos Porque estamos Confiando en ti Ayúdanos Señor Ayúdanos En el nombre De Jesús Manifiesta Tu poder En nuestras vidas En nuestras reuniones En la iglesia En la iglesia A través de milagros De señales De bautismo Con el Espíritu Santo Con fuego Sobre nuestras vidas Úsanos Para llevar salvación A los perdidos Para disipularlos Para hacer de bendición A la obra misionera Y poner La parte Que nos corresponde Para terminar La tarea De predicar Este evangelio Te damos Gracias Y te bendecimos Todo esto Señor Te lo pedimos En el nombre De el Señor Jesucristo Nuestro Salvador A quien damos La honra La gloria Y la alabanza Desde ahora Y para siempre Amén Amén Señor Gracias Gracias Amados hermanos Dios les bendiga Los invitamos A nuestra reunión Presencial El próximo domingo A las 11.30 De la mañana En Jesús María Número 16 En la colonia Centro Muchas gracias Por estar aquí Buenas noches Descansen Con 用 Muchas gracias Aos 14